bueno pues estamos aquí arriba ya hemos subido y ahora comentaré lo del chalequito este más para abajo que haya menos gente que comentar aquí con todo el mundo pues tampoco es plan esto es las rebajas de enero tío está todo reventado a ver lo quería probar subiendo y bajando a vejía porque es un ratito y aparece tendría una opinión objetiva de esto sea real y la verdad es que muy bien no he probado otro pero vamos de momento ningún roce y no me molesta nada llevo un gel una barrita un litro de agua he bebido poco normalmente subo solo con una de 150 hoy lo quería probar con todo con todo lo que llevaría para hacer una media distancia y bueno la verdad que bien son muy buenas que me llevo la llave de casa aquí aquí en el bolsito pequeño y bueno la había probado un chico más aquí en internet en algún vídeo de youtube algún chico joven no sé cómo se llama y la verdad que sí agarre súper recomendable este chaleco de 5 litros súper recomendable más de hecho hay una bolsa como térmica amante a terminar una bolsa térmica va a meter un camberback esto esto es que chupas por aquí por el tubo y se lo he dejado porque quiero probar si se mojaría lo que ponga detrás vale que me haga como de impermeable y bueno por lo demás bien llevo orella de agua otra aquí llevo una barrita no una barrita no un gel aquí llevo una barrita para que se coge muy bien es fácil coger vale se coge por aquí es fácil coger aquí es fácil coger aquí aquí llevo unas llaves de casa aquí en el bolsito pequeño el silbato que viene de serie por si te piñas y algo puedes silbar que te escucha y vamos a más y hasta de lo que van a hacer una media distancia más que suficiente con todo lo que llevo bajé de azúcar la barrita y el que puede llevar algún fruto seco por si tal pero para hacer a lo mejor 15 kilómetros o 30 kilómetros más que suficiente con esta comida y con esta vida por lo menos para mí que no estoy acostumbrado casi a beber nada y nada esto es una opinión súper objetiva de hecho me lo he comprado a mí no me ha regalado nada ni nada y esto es es mi verdad esto es lo que hay es lo que me parece sujeta bien 85 kilos un metro 32 y está en la talla l xl y me hace bien no sé si esto un poco tendría que estar más apretado pero a mí me está bien soy poco alejante bueno voy a sin terminar el entreno que ahora bajando aquí hay mucha piedra y tengo que parar para hablar porque si no me puedo caer ya vamos a seguir con el entreno bueno ya te estás metido pues mira la única pega que yo le puedo sacar a esto son los botellines estos yo que sé cómo le llaman las botellas de plástico vale esta de chupar de su marca pues no sé por qué muerdo y no chupa bien me cuesta mucho sin embargo la de de caldón una que tengo de 150 o 195 es morder y chupar y entra agua a mares está sin embargo muerdo y el trabajo que tengo que hacer para el resultado que tengo es excesivo o sea muerdo y chupo y falta y caudar tengo que chupar muchísimo pero bueno a ver me paro chupo y sigo corriendo no voy a ganar nada pero por lo demás bien lo único que veo las botellitas que que podía ir un poquito mejor pero bueno fuera esto fuera eso a ver por lo demás si os queréis comprar este chaliquito a un y el 5 litros en aliexpress está muy bien está muy bien me me costó me ha costado 25 27 euros vale lo pide en una semana de sal de promoción y tal es lo que tenéis que hacer o guardáis un artículo y cuando bajen de precio por algún motivo pues lo compráis pero bueno incluso incluso estando sin promoción y nada creo que está cerca de 40 que igualmente creo que está bien porque por 40 otras no te las compras y aparte está estaba bien no sé cómo ir a las demás porque no las he probado pero está en concreto va de puta madre vale venga pues ya está dentro de hoy 12 kilómetros hasta el vigía y volver venga chavales estoy hasta los huevos ya de correr hoy poco más